Apareció una propuesta del gobierno de la provincia con características tales que nosotros vamos a llevarla, a debatir, a discutir en cada escuela y finalmente en un congreso el día viernes en San Salvador. ¿Por qué? Porque habíamos rechazado un 18% y habíamos planteado la necesidad de tener una pauta que supere justamente ese porcentaje. Y hoy en el planteo que nos hace el Consejo General de Educación, los paritarios, en realidad se plantea un aumento para el salario mínimo de 22%, por lo tanto estamos hablando de 4 puntos más, ese 18. Y luego hasta una antigüedad de 19 años, 19% de aumento y el resto del 18. Además, una cuestión también importantísima es que el código de traslado, el adicional para traslado, que algunos lo conocen como código 029, también tiene un aumento que llega a 68.000 pesos, estaba en 48.000. Y sobre todo, la convocatoria a una comisión la semana que viene a discutir justamente las características que tiene este decreto que nosotros siempre planteamos que hay que rediscutir, han expresado la voluntad política de convocarla y discutir. Por lo tanto, además, por supuesto, se va a hacer cargo la provincia de lo que tiene que ver con el fondo FONID y con la conectividad. En consecuencia, si finalmente el conjunto de la docencia entiende que esta es una propuesta para aceptar, sería abonada por planilla complementaria no más allá del 15 de marzo, o sea, la semana que viene. Esto es una propuesta integral que ha hecho el Consejo General de Educación, que entendemos que por su característica debemos ponerla a discutir con cada compañero y compañero de la provincia.